bueno chicos como están como han estado yo estoy muy bien en esta ocasión vamos a ver cómo descargar fraps registrado o más bien cómo instalarlo les va a quedar de por vida y van a poder grabar ilimitadamente cualquier vídeo así que bueno lo siguiente primero van a ir al link de la descripción se los voy a dejar en la descripción es una descarga fácil no tiene publicidad y cuando descarguen el archivo les voy a dejar un archivo como éste el crack o bueno el programa no está registrado por mí así que no me doy los créditos y aquí en el archivo pues es un raro le damos clic derecho o extraer aquí y nos dejará una carpeta como ésta vamos a abrirla y como ven aquí hay un setup y un dll no lo vamos a tocar y vamos a abrir el setup vamos a darle clic derecho ejecutar como administrador y ya se nos estaría abriendo es muy fácil vamos aquí vamos en este botón aquí damos next y damos install una vez damos install va a parecer completado muy rápido en cuestión de segundos ya obviamente ya lo tengo instalado una vez esté instalado les va a crear un icono en el escritorio algo parecido a esto yo le cambié el icono pero es algo parecido a esto así que lo abrimos damos doble clic y como ven este es el registro está la persona de la licencia aquí pueden configurar absolutamente todo y está registrado de por vida pueden grabar ilimitadamente cualquier juego bueno los juegos que sean los juegos que puedan grabar con fraps es un vídeo muy corto pero pronto traeré un vídeo sobre la configuración de fraps para que puedan grabar en la mejor optimización sin lag y con el menor peso posible así que espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima y y y ¡Suscríbete al canal!